El cantante su carne, desde hace tiempo que no te culeo papi Quiero que deje de haber desempleo, sé que estás compuesto pa' mi Que los humiles miran feo Llegó a la peda vestido de graco, y la bebé oye de mí en camión express Conjunto el nave y una semi-buto, es que a ve como yo y le gusta gritar Ella sabe si vamos de chop y lo que va a pasar, no la coste de jamper y eso no es normal Después de la disco nos vamos a los poches, calladito que ninguno se puede enterar Calladito que ninguno se puede enterar Puro tianguis, como cuando la conocí Codita para pagar, esta noche pagas por mí Puro tianguis, como cuando la conocí Codita para pagar, esta noche pagas por mí Codita para pagar, esta noche pagas por mí Te doy de comer al verte, y hoy que estoy fuerte, no voy a perder la oportunidad Llegó a la peda vestido de graco, y la bebé oye de mí en camión express Conjunto el nave y una semi-buto, es que a ve como yo y le gusta gritar Ella sabe si vamos de chop y lo que va a pasar, no la coste de jamper y eso no es normal Después de la disco nos vamos a los poches, calladito Le beso el oído, le meto el cerrucho, le aprieto el cipote, le jalo el cornelio Ambunden hambruna, allá por Coyacas, y en esa familia deje peculio Calladito, 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 calladito Dímelo Turner, esa baby es la imagen del pueblo Dímelo Phantom, baby sangriadas que le hace falta a tú Big millón de soles, siempre original farmacia Dímelo Black, en cualquier pista le damos killing Do you understand the magic of the friendship En el cantante del fleco, right, right mi amor Llegó a la peda vestido de graco Y la bebé oye de mí en camión express Conjunto el nave y una semi-buto, es que a ve como yo y le gusta gritar Ella sabe si vamos de chop y lo que va a pasar No la coste de jamper y eso no es normal Normal, normal No la coste de jamper y eso no es normal No la coste de jamper y eso no es normal Que yo le def 뭘ăng... Tumblr está una combinación Música